¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy estamos aquí para reconstruir al Chelsea, equipo que se está yendo a la deriva. Actualmente no está ni siquiera clasificado para Champions y hoy hemos venido a rescatar a este gigante dormido. Antes de empezar el vídeo, como siempre, dale al like y suscríbete. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Y si quieres que reconstruya a otro equipo, pónmelo abajo en comentarios. Samu, por favor, reconstruye al equipo de mi barrio, que no nos clasificamos ni para la Copa Pistón, y yo lo reconstruyo. También te digo, se va a venir reconstruyendo a Boca o River solo con canteranos, modo ultra hardcore, ultra difícil. ¿Por qué? Porque me gustan los retos. También se va a venir nuevo modo carrera, historia de jugador. Les adelanto que no va a ser un Galicia, así que por favor, todo el mundo apoyando. Y no podemos empezar ningún vídeo sin nuestro consejito del día. Mi consejo del día de hoy es que la vida es una lenteja o la tomas o la dejas, como decía la canción del GTA San Andreas, así que es elección tuya. Yo la tomaría. Vale, vamos a ver qué nos pide la junta directiva. Éxito nacional, alto. Éxito continental, alto. Difusión de marca, máximo. Finanzas, bajo. Y desarrollo juvenil, bajo. Tenemos un presupuesto de trapasos de 162 millones, que no está nada mal. Y vamos a realizar varias ventas y sobre todo varios fichajes que ya tengo aquí, en esta cabecita. Aceptamos. Vamos a por el Chelsea. Modo leyenda, no escucho lloros. Tres minutos, divisa euro, competiciones europeas activado. Espaldarazo financiero. No lo vamos a activar para intentar hacerlo lo más realista posible. Y vamos a por ello. Ahí está el nuevo entrenador del Chelsea, Samu Galicia. Efectivamente, soy yo. Soy clavado. Y vamos a levantar a este equipo. ¿A qué va a jugar el nuevo Chelsea? Creo que el Chelsea tiene que ser bastante dominante en la Premier, así que vamos a seleccionar como nueva visión táctica el tiki-taka. ¿Por qué? Porque también los nuevos fichajes que vamos a traer van a jugar a ello. La formación que vamos a elegir, un 4-3-3 ofensivo. Y se viene el momento de la limpia, se viene el momento de echar jugadores. ¡Ay, señor! Más de uno me vais a odiar. Lo siento, lo voy a hacer con el corazón. El Chelsea necesita un portero, así que uno de los fichajes sí que sí va a ser un porterín. Diago Silva, 38 años. 38 años trabajando. Este pibe tiene que fichar por el geriátrico FC. Tiene que descansar ya de una vez. Añadimos a transferibles. Col Palmer, 79 de media solo. Va a ser increíble. Encito se queda, no sufran. Enunku se queda, es de lo poco salvable en ataque. Estoy hartísimo de Sterling. Sterling se tiene que ir. Añadir a transferibles. Este mal no ha vuelto a hacer nada desde que salió del Liverpool. En el Manchester City, bueno, cositas. Pero es que ahora da pena verle. Y poquito más que vender, porque es que el Chelsea actualmente no tiene nada. Tenemos que fichar un portero, tenemos que fichar dos centrales, tenemos que fichar un delantero. Y tenemos solo 180 millones. Si no me equivoco, 168. Pues nada. 5 millones por este manín. Hecho. 4 millones por este manín. También fuera. Sterling, 33 millones. El Liverpool. Quiere revivir viejos momentos en Liverpool. Podemos sacar hasta 45 kilos. Hora de negociar. 45 millones. Klopp, te vas a ir del Liverpool, por favor. Haz un último servicio bueno. 39. 42. 44. 44 millones. Te quito uno. Perfecto. 44 millones por Sterling. Está bastante bien. Continuamos. Empieza a salir la gente. Por fin. Deja un hueco. Que tienen que venir los nuevos. Hugo Chukwu al Newcastle por 5 millones. Y sigue sonando el clinclin de la cajita. Sterling. 44 millones al Liverpool. Liverpool. Perfecto. Y viene el Tottenham a por Thiago Silva. 7 millones. Lo vamos a dar de una. Lo vamos a dar de una porque se va a ir libre este man en 12 meses. Vamos a montar también red de ojeadores en Inglaterra. 9 meses. Necesitamos nuevas joyas. Y Thiago Silva ficha por el Tottenham. Clinc, clinc. Que 7 millones y medio más ricos. Llegó el momento de buscar fichajes realistas para este Chelsea. Uno de los nombres que más está sonando en Stamford Bridge. Castelo Luqueva. Defensa. Observamos y añadimos al centro de traspasos. Para la portería yo creo que nos vendría bien un hombre con experiencia, con una estrella. 30 añitos. Emiliano Eldivu Martínez. Añadimos al centro de traspasos. Figurita de MCO. Vamos a intentar ir a por Florian Wirtz. La perla del Leverkusen de Xavi Alonso. Nos va a costar muchísimo, pero este man junto a Cole Palmer puede ser dios. Delanteros. Observamos. Benjamin Sesko del Lipsic. Defensa también con muchísimo potencial. Antonio Silva del Benfica. Observamos y añadimos. Destiny Udochie del Tottenham. Muchísimo potencial como lateral izquierdo. Observamos y añadimos. Yusufa Mukoko. Viejo conocido de los modos carrera. Toda una joven promesa. Fichaje que puedes decir, bueno, igual no es muy realista, pero al final tiene 18 años. El Chelsea históricamente es un club mucho más grande que el Borussia. ¿Y a qué jugador no le gustaría jugar en un histórico de la liga inglesa, de la Premier y más en el Chelsea? Añadimos y observamos. Otro crack que la está partiendo y que nos va a venir muy bien para el medio. Xavi Simons. Como MCO se le puede convertir también a MC. Cedido por el PSG. No nos dejará ficharlo, pero igual para la temporada que viene nos podemos hacer con él. Diego Moreira. 2.800.000. Al Bergamo. Fuera. Emily Smith-Rowe. Joven promesa que nos puede venir muy bien para el extremo izquierdo. Añadimos al centro de traspasos. Pedro Neto puede ser también otra buena opción. Desde Wolves. Observamos y añadimos al centro de traspasos. El Newcastle viene a por Enzo Fernández. Enzo no se vende. Tenemos 231 millones ya con las ventas. Así que es momento de empezar a mover ficha en el mercado y empezar a reforzar al Chelsea. Dibu Martínez tiene que ser la primera piedra para este Chelsea campeón. Piden 67 millones, pero podemos sacarles 54. Vamos a intentarlo. Por cierto, este es un fichaje que suena en la vida real. El Dibu Martínez lo que va tan bien. Vamos a intentar intercambio. Como confío bastante en Moika Icedo y en Enzo Fernández para el MCD-MC, Conor Gallagher, que vale 25 millones, puede servir perfectamente como intercambio. Y vamos a intentar traernos al Dibu por 30. Piden 41. Vamos a hacer contraoferta y vamos a intentar traerlo por 35. Por 35 millones estaría bastante bien el Dibu. 86 de media, 30 años, mucha experiencia. 39, no me tires más, por favor. 36 millones. No te voy a dar ni un euro más, Emery. 36 millones. Tenemos trato con el Dibu Martínez. 36 millones más Conor Gallagher. Momento de negociar con el Dibu Martínez. Todo el mundo en pie. Ahí está el Dibu con su agente. Quiere ser clave. Perfecto, porque no tenemos un portero titular con su media. Tres añitos. Perfecto. Tiene 30. Sin cláusula de rescisión. Ideal. Y el sueldo cobra 100.000. Le vamos a dar 115.000. Le subimos 10.000 euros de sueldo. Y yo espero que diga que sí. Y dijo que sí. Muchachos, recién llegado a Stamford Bridge. El Dibu Martínez. Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina. Guante de oro también. Así que garantizamos que la portería del Chelsea esté más que asegurada. Y aquí está con el uno. Dibu Martínez, primer fichaje de la era de Sabu Galicia como entrenador del Chelsea. Ahora sí que sí, comienza la reconstrucción. Dibu Martínez Conor Gallagher más 36 millones. Y esto es una C. C de cojonudo. Buenísimo. Petrovic a chupar banquillo. Llegó el Dibu Martínez. Otra venta. Otra venta. Diego Moreira al Bérgamo. 2.800.000. Cling, cling. Y empiezan a llegar los informes. Antonio Silva. Yusuf Amukoko, 77 de media. Valor, 22 millones. Me parece bastante asequible. Luqueva, 78 de media. 26 millones. Bastante asequible también. Benjamin Sesco, 23 millones. Asequible. 3.100.000 el Fulham por Casadei. Adelante. Tenemos que ir ya por Luqueva. Nos piden 29. Pero este chaval tiene un potencial increíble. Hay que ficharlo ya. Ofrecemos cantidad de traspaso. 29 millones. Enviamos oferta y rezamos a Jesucristo. Quieren a malo gusto también. Vamos a quitar a malo gusto y vamos a ofrecerles 30 millones. Y coló. 30 millones por Luqueva. Negociamos por el jugador. Quiere ser importante. Perfecto. 20 añitos. Muchísimo futuro por delante. Duración de contrato. 5 años. Ignoramos cláusula. Y quiere esto. Cobra poquísimo. Para adentro. Luqueva. Segundo fichaje del Chelsea. Nos lo tienen que valorar bastante bien. 30 millones por una joven promesa. Por una perla. Uno de los mejores centrales que va a haber en la siguiente década. Gran precio. Castro Luqueva. Se viene al Chelsea. Agente libre Julián Quiñones. Mexicano. Valor de mercado. 17 millones. 26 años. Vamos a delegar la negociación. A ver si quiere fichar. Porque luego lo podemos vender también. Porque o una de dos. O nos puede venir bien como suplente. O lo podemos vender y sacamos otros 17 millones. Florian Wirts. Este man tiene que ser la piedra angular del centro del campo para jugar al tiki-taka. Podemos sacarlo por 143 kilos. Vamos a intentarlo. Tiramos con 143. Nos piden 161. Pero se lo vamos a bajar. Vamos a ir a 146 ahora. 146. Dime que sí. 157. Vale. Ya va bajando. Vamos a hacer una contraoferta. Vamos a intentar tirárselo por 150. 150 kilos. Yo creo que está bastante bien. 150 millones. Y ahí trato Florian Wirts se viene. En pie todo el mundo porque entra Florian Wirts a la sala de negociación. Clave. Estupendo. 5 añitos. Perfecto. Sin cláusula. Increíble. Y el sueldo. Está cobrando 76. Le voy a pagar 120. Sueldo de crack. ¿Y cómo se va a negar Florian Wirts a jugar en el Chelsea, chicos? Aquí tenemos al fichaje estrella. El fichaje bomba de este mercado. Florian Wirts al Chelsea. Tenemos MCO. Ultra jugón. Que va a ser una auténtica locura. Sonreímos para las cámaras. Pasa el reconocimiento médico. Está todo joya. Fíjate cómo le miro. Ay, Florian Wirts. Vamos a hacer unas locuras increíbles este año. Y Florian que da el ok. Nos guiña el ojito. Se pone la 7. Pero le vamos a poner la 10 de ultra jugón. Y aquí está Florian, chicos. 150 millones. ¿Cómo nos califican esto? Como una A tiene que ser, por favor. Una B. Una B de buenísimo. Nos piden 20 por Mucoco. No tenemos casi dinero ya porque no lo hemos gastado todo en Florian Wirts. Podemos intentar un intercambio. Tenemos solo 6 millones. Hay que intercambiar jugador. Como va a venir un delantero, lo voy a intentar cambiar por Nico Jackson. Así, a pelo. Nico Jackson por Mucoco. ¿Lo quieren? No quieren a Fofana. No, 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 no. Fofana ni de coña, de momento. Vamos a intentar intercambiarlo por Badia Sile. Porque defensas ya hemos fichado a Luqueva. Y nueva cantidad de traspaso. Le vamos a meter 6 millones. Badia Sile 15 millones en valor de mercado. 6 millones más. Son 21 millones. Valor de mercado 22 y medio. Mucoco. Y es una oferta justa. Perfecto. Se viene la bestia. Se viene Yusufa Mucoco. Este man va a ser clave. Ni se lo va a creer el mismo. Ah, sí que se lo cree. 5 añitos. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y tiene un sueldo de 18.000. Yo creo que si le damos 50.000, esto va sobrado. Perfecto. Se viene Mucoco. Es increíble. Yusufa Mucoco del Borussia Dortmund al Chelsea. Badia Sile más 6 millones. Y esto es una B. B de suscríbete y dale a like, por favor. Vamos a ir actualizando la plantilla. Enzo cerrando. Por aquí se va a venir Florian Wirts. Enkunku por aquí. Mucoco. Cole Palmer. Mudrik por la izquierda. Muchísimo potencial. Cucurela se va al carrer. Y vamos a meter a Chilwell. Fofana suplente. Metemos a Luqueva en su lugar. Metemos a James de lateral derecho. 83 de media. Y de momento este es el 11 que tenemos. 11 un poco pobre para la primera temporada. Puede ser. Pero de momento hay que desarrollar también a los jugadores. Tenemos jugadores muy jóvenes y hay que desarrollarlos. Así que no hay que tener la mira corta. Hay que tener una mira en medio-largo plazo. Añadimos planes de desarrollo. Plan de desarrollo también para Mudrik que tiene que ser muy importante por la izquierda. Como interior invertido tiene que mejorar un poquito el tiro. Los últimos pases. La velocidad. Florian Wirts puede ser muy interesante como falso 9. Porque tiene muchísimo pase. Muchísimo regate. Pero necesita mejorar un poquito el tiro. Cole Palmer. Interior invertido también para Cole Palmer. Y Yusuf Amukoko que tiene que ser un delantero total. Le añado también a Risi James como lateral ofensivo. Encito Fernández. Tiene que mejorar un poquito. Tiene 22 añitos. Medio centro recuperador. Y de momento estamos joya. Le vamos a dar a continuar. Casa Day. 3 milloncitos que deja también en la caja. Y este es el informe sobre el mexicano. 26 años. 78 de media. Bueno yo creía que era bastante mejor. Y a Antonio Silva que de momento no nos alcanza para pagarlo. Vamos a enfocar el entrenamiento en energía. Y se lo aplicamos a todos los jugadores. El Aston Villa viene a por Risi James. Les vamos a decir que me coman la pinga. Rechazamos. ¿Qué tenemos en canterita? ¿Tenemos algo interesante en cantera? De momento nada. Estará a punto de llegar ya el informe del ojeador. ¿Otros 3 millones por este manín? Yo digo que sí. El Liverpool viene a por malo gusto. Decimos que sí porque está Risi James de lateral derecho. Aunque yo creo que igual deberíamos de vender antes a Cucurela. Aunque Cucurela también puede jugar de lateral derecho. Se le puede convertir enseguida. De hecho en el Getafe si no recuerdo mal creo que jugaba de lateral derecho. No sé qué hace ahora aquí en el izquierdo. Va convertimos. Es que viene hasta el Real Madrid a por malo gusto. 33 millones y 34 el Liverpool. Vamos a rechazar ofertas. Ya veremos luego. Informe del ojeador. Potencial 94. ¡Uh! Tiene buena pinta. Potencial 91 se ficha. Y Potencial 91 también se ficha. Y nos vamos a estrenar en Liga contra el Liverpool. Vamos a hacer rueda de prensa. Hay que levantar un poquito la moral. ¿Cómo van los preparativos para tu debut en el Chelsea? Hay mucha calidad en la plantilla. ¿Puede el equipo aguantar la presión y clasificarse para UEFA Champions League? Mi objetivo es incluso ganarla. No hay esa respuesta. Clasificarse es esencial. Has conseguido una superestrella con la llegada de Wills desde el Bayern 04 Leverkusen. ¿Qué expectativas tiene respecto al debut en vuestro equipo? Demostrará que es perfecto para el puesto. Va a ser increíble lo de Wills. Y no hay más preguntas. Me voy. Que he quedado con vuestras primas. Y con este once, chicos, vamos a salir a jugar el primer partido en Stamford Bridge contra el Liverpool en esta nueva temporada. Se viene el nuevo Chelsea. Tened en cuenta, chicos, que esta reconstrucción va a ser a medio largo plazo. Actualmente falta mucho cash en el Chelsea. Falta mucho dinerito. Y obviamente los jugadores que hemos traído hay que terminar de desarrollarlos. Porque lo importante es que crezcan aquí en Stamford Bridge y formar futuras estrellas que un día nos hagan volver a ser grandes en Europa. Buenísima. Buenísima. Esta contra está siendo buenísima. Y mira, Mudrik. Es que además corre como un enfermo Mudrik. Mira, Mudrik contra Van Dijk. Mudrik, Mudrik, Mudrik. Paradón. ¿Quién para rematar? James. Rizzi James. Mudrik para acá. ¿Se viene? ¿Mano? No me creo que vayamos a meter el primer gol de la era Samu Galicia gracias a un penal truco. Creo que fue Enzo el que tiró. Pónganme la repetición, por favor. Pero si la agarra. Le falta jugar al balón, mano. Cole Palmer para hacer el primer gol de la temporada de este nuevo Chelsea. Cole Palmer. Se lo merece Cole Palmer. Está actualmente disputando el Pichichi a Haaland. Y obviamente esto es bastante realista. Él también tira los penaltis cuando le dejan. Porque muchas veces tiene que discutir con los compañeros. Así actualmente está el vestuario del Chelsea. Por eso están así. Pero aquí no tenemos dudas. Cole Palmer tiene que ser uno de los pilares fundamentales de este equipo. Buen robito. Pero tenemos buen centro del campo. Obviamente Mukoko va a tardar en desarrollarse. Y Lukeva atrás también va a tardar un poquito. Pero créanme que es un centralón. Y se nos olvidaba el Dibu Martínez encima cerrando atrás. Quizás lo que más flojo tenemos es el banquillo. Pero eso lo vamos a empezar también a llenar de chavales jóvenes. Qué buena. Qué buena, Mudrik. Mudrik, tienes que chapar esto tú, eh. Sí, señor. Tres toquecines. Sí, señor. Qué contra más buena. Increíble pase a Mudrik. Y nos adelantamos en el marcador por segunda vez. 2-0. Les hace también un reconstruyendo al Liverpool. Puede estar interesante. Si lo quieren, pónganlo en comentarios. La era post-club. Podría estar guapísimo. Cuidado que se pone serio el Liverpool, eh. McAllister. McAllister para Darwin. Y el Dibu Martínez. Para eso lo fichamos. Nada, le baila encima. Qué absoluta barbaridad de parada que va a hacer el Dibu. Bien, Luquevita. Toma, Mudrik. Corre como el viento, hermano. Mucoco. ¿A quién vio Mucoco? Ay, qué mal nos salió. Luqueva, 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 Luqueva. Ay, Luquevita. Qué bien Luqueva. Se los está merendando. Cuidadito con Darwin. Cuidadito con Darwin. Cuidadito con Salah. Qué bien encito Fernández. Y ahora es cuando tenemos que salir con auténticos rayos. Llega Mucoco o no llega. Buena presión. Y Wuriz también aquí presionando. Tenemos una presión muy alta. Perfecto. Venimos ya, bandita. Esa es. No, no, no. Qué cagada. Qué tremenda cagada. Menos mal. Menos mal que Darwin es más lento que coche fúnebre. Mudrik por acá. Buen pasecito de Mudrik. Viene en Kunku el girito. Ay, en Kunku. Madre mía. Cada vez que gira suena el sonido de las grúas. Pero claro, es que luego te mete estos pases. Viene por aquí Mucoco. Uf. Mira a Mudrik defendiendo. Va a ser muy importante Mudrik también. Por eso no busqué extremos. Porque creo que con Cole Palmer y con Mudrik vamos sobradísimos. Bien, 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 bien el dominio. Bien el dominio blue ahora. Estos giros rápidos. He dicho rápidos. Tómalo. Buenísima. Mudrik. Tienes que hacer tu magia, Mudrik. Bien hecha la magia. ¿Y quién entra ahora? Nada, me durmieron laureles. ¡Dios, qué garra! Sí, señor. Un poquito de cambios que tengo a mis jugadores reventados. Moika y Cedo a cerrar. Fofana por Disassi. Un poquito de Nico Jackson por Mucoco. Y Chilwell está en la B, así que entra Kukurela. Qué buena presión. Qué buena presión. Qué bien despejamos. Qué bien la ganamos. Wirtz, hay que soltarla rápido, hermano. Buenísima Mucoco. Dale, 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 dale. Dale, Nico. No es Mucoco todavía. No se hicieron los cambios. No es en Kunku, es en Kunku. ¡Uh! Oye, eso falta. Muy bien, muy bien, Arby. La va a tirar Wirtz. La va a tirar Wirtz. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No. No vieron nada. Qué bien, Nico. Se hicieron ya los cambios. Arby pita el final, por favor. Que ya se ha cumplido el tiempo. Si ya se ha cumplido el tiempo, Arby pita el final, por favor. Por favor. Fuera. Me va a pitar penalti. Eres un sinvergüenza, Arby. Árbitro, es que lo estás haciendo a drede. Momento Dibu contra Salah. Épico. Se viene el Dibu. Le bailó. ¡Qué perro! ¡Qué perro, Salah! Le bailó Salah al Dibu. Bastante irrespetuosa la vaselina. Yo jamás lo haría. Así que pita el árbitro, claro. No se podía quedar a cero el Liverpool. Árbitro, perro. Le damos la mano a Klopp. Le decimos, bien jugado, crack. Venga, te han metido dos y te han regalado un penal. Y nos estrenamos con victoria en nuestro primer partido como el manager del Chelsea. ¿Cómo te sientes después de haber ganado? Los chicos han dado el 100%. Pero necesitamos un poco más de banquillo. Esa es verdad. La primera actuación de Wirtz. Bla, 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 bla. Debemos ser realistas. La primera actuación del Dibu Martínez también. Sé que puede hacerlo mejor. Pero ha estado bien el Dibu. ¿Por qué me pregunta cómo que ha estado mal? Continuamos. El Villarreal B ha mostrado interés en la cesión. No voy a acceder a jugadores. Y el Toulouse. Es que estos fichajitos de 1.200.000. Bueno, de poco a poco se va haciendo dinero. Aceptamos. Y la cesión la vamos a rechazar. Día de partido contra el West Ham. A por ellos. Estamos todo joya. Menos un poquito James. Venga, vamos a cambiar a James. A James y ponemos a malo gusto. Que luego al final está preguntando media Europa por él. Buena presión. Mucoco todavía no se ha estrenado como goleador, ¿eh? ¿Quién quiere este centrito? Nadie. Somos equipo de segunda jugadas, ¿eh? Arbitro, ibas a pitar algo, ¿eh? Buah, nos los comemos, hermano. Nos los comemos. Buenísimo. Sacamos rápido. Mudrik, absoluta leyenda del fútbol, Mudrik. Si me preguntan. Y Mucoco por acá. Perfecto. Otra vez para Mudrik. Wirtz desde atrás. Se puede venir disparo. Tapan bien. Era en cito. Y nos hemos adelantado bastante en la salida. Pero claro, tenemos aquí a Luqueva. Que fíjate lo que corta Luqueva, hermano. Rápido por acá. Buena para Mucoco también. Mucoco no lo entendió. ¿Vamos a tener un problema con el delantero? Yo creo que realmente no. Porque Mucoco nos va a dar muchísimo. Dejen florecer a la joven flor de Mucoco. Este tío ya sí que ha florecido. Wirtz. 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 Amaguita de Wirtz. Llegó para acá. Pone centrito. Y va para Colpalmer. La ganamos acá. Enzo buenísima. Enzo para Wirtz otra vez. Dispuesto a hacer maldades por aquí. Fíjate lo que intentó. Lo que le salió. No sé si le salió, ¿no? Y Mucoco. Uy, uy, uy. La presión de Mucoco va a asfixiar este año a los defensas de la Premier. Bien la abertura para Wirtz. Tiene que entrar Mucoco. 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 No. No era el centro para él. Fernández. Y Colpalmer. ¿Para dónde el portero West Ham? A ver si rematamos un córner. Por el amor de Dios. Vale. Wirtz haciendo diabluras también. Hay que abrir a la otra bandita. Que esta está muy cargada. Perfecto. Malo gusto. Malo gusto tiene que poner el centrito. Centrito de malo gusto. Y para malo el centro y no el gusto. Dudé si saliera ahí o no, la verdad. Buena la presión también de Palmer. Wirtz aparece también aquí para ayudar a su nuevo compañero. Buena presión del Chelsea. Aparece la aspiradora Enzo. Que lo barre todo. Bien en cito. Bien en cito. Palmer. Para Wirtz. Eso es roja. Eso es roja. Eso es roja. Aquí en Europa, en la TAM y en todos los lados. ¿Tendrá valor el árbitro de pitarlo? Yo creo que no. Creo que era Paqueta. Paqueta. Ahí lo tenemos. Venga, la segunda parte tiene que haber goles, muchachos. Por favor. Si hemos ganado al Liverpool, ¿cómo lo vamos a ganar al West Ham? Buenísima. En Cuncu. Eres lentísimo, hermano. Rodrigo. Traspaso confirmado al Liverpool. Hostia, qué locura. Pues es barato en el FIFA. Fuera. Buenísima. Hay que ganarla aquí, por el amor de Dios. Oye, ¿qué pasa con el West Ham, tío? Buena. Buena, Palmer. ¿Cómo se bajó al barro Palmer? Y cuidadito ahora la contra. Wirtz. Otra vez. La tiene Wirtz. Pero está reventado el pobre. Madre mía, cómo corren. Cómo corren los del West Ham, tú. Toma, Palmer. Buenísima por acá. Hay que hacerlo. Se hizo. En Cuncu. Y asistencia de Moukoko contra God. El pase de Palmer. Moukoko aquí que podía haber sido egoísta. Y dice, no, 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 no. Mejor aseguramos y victoria del equipo antes que éxito personal. Con esa mentalidad, este Chelsea va a llegar muy lejos. No, 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 no. Soy un desgraciado. Es que soy un desgraciado Kudus, tío. Bueno, venga, chavales. No nos cilteamos. Lo único malo es que tenemos al equipo destrozado físicamente. Necesitamos banquillo. Fuera jodas. A no ser que marquemos un golazo ahora con Modric por acá. Y cuidado. No me la creo, por favor. Venga, por favor. Lo giramos. Está el medio súper poblado. Hay que encontrar aquí otra vez. Buenísima. En Kunku otra vez. ¡En Kunku! ¡Jesucristo bendito que se dé! Buenísima, perro. Súbale el sueldo a este perrazo. En Kunku salvando al Chelsea contra el West Ham. Un poquito de cambio que tengo a medio equipo pidiendo agua, por el amor de Dios. Nico Jackson. Pa' dentro. Caicedo. Como siempre. Fofana. Disasi. Y Amadueke por Palmer. Venga. Ahora hay que aguantar. Poner autobús. No es mi filosofía. Pero hay que hacerlo. Queda tres minutitos. Si hay que dar una patada se da sin problema. Paqueta casi deja cojo a Wirts. Eso hay que recordarlo. Así que sin problemita. Se da una patada. Se amenaza de muerte. De chill. Wirts. No te creo, Wirts. Es por el amor de Cristo. Palazo. Pero bueno. Al menos nos libramos de un ataque. 1-2. Segunda victoria consecutiva del Chelsea. Esto va tomando forma. Porque ha jugado tan poco Mucoco. Pero si le he cambiado en el 85. Este periodista es retrasado. Debe mostrar su valía. No os pedís ver lo de titular. Ponía. Pero si lo he sacado en el 85. Con dos goles en Kunku. Os ha dado la victoria. En Kunku ha jugado fenomenal. Un partido muy disputado hasta el final. Para mí fue un partido muy disputado hasta que se inició. Tenemos muchísimos defensas. 15 defensas. Y 6 porteros. Pero bueno. Entiendo que también cuentan la cantera. Y chavalines de estos de 60 de media. Y nos vamos a estrenar en la cara Baucap contra Wolves. Vamos a ver si se ha desarrollado ya alguien. Enzo Fernández ha sumado más uno. Wirts más uno también. Palmer 80 más uno. Mukoko 77. Este es el que quiero que suba como un demonio. Y Lukeva 78 todavía no ha subido. Importante estos dos. Mukoko y Lukeva. Día de partido contra Wolves. Venga. Vamos a jugarlo. Es nuestro estreno en la cara Baucap. Así que tenemos que ir finos. ¿Os acordáis de Adam Atraore en el Wolverhampton? Cuando literalmente partía todas las camisetas. Yo sí. Luego se fue al Barça. Pendejo no duró nada. Y no sé qué ya ha pasado con él. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me van a marcar? ¿Me van a marcar? ¿Por qué defiendo horrible? ¿Es eso? Venga va. Para él. Descargando para Mukoko. Mukoko girándose rápido. Y eso roja árbitro. Por el amor de Dios. Este jugador no puede volver a jugar ni a la PlayStation. ¡Asesino! ¡Asesino! Roja. Claro que sí. ¿Dónde va Belegarde? Ahora que tienen 10 de ellos tenemos que ser ultradominantes. A correr como un perro. La tiene con el Palmer. Palmer, 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 Palmer. Se va a hacer jugadita con el Palmer. Buenísima la asistencia a Mukoko. Era el gol de la fecha, Yusufa. Es el primero al que le duele, así que no puedo decirle nada. La maldición de Mukoko. Lograremos levantarla. Buena recuperación. Perfecto. Mukoko, aquí es donde es letal. Aquí es donde es letal este Manning. Ah, pues no. Tampoco. Tampoco es letal aquí. Confíen, confíen, confíen. Le tengo mucha fe de otros modos carrera. Este tío va a ser el diablo. Buena, buena, buena. En Kunku. Disparito por acá. Mukoko. Defensa. Buena, malo gusto. Mukoko por acá. Se gira. Va a abrir un poquito a Bamba. ¿Quién entra? Corner. Perfecto. Qué mal centramos, tío. ¿Me tengo que mirar un tutorial de córneres ahora o qué? Mano. Este árbitro, increíble. No le puedo decir nada. En cuanto termine el partido, lo voy a esperar en el parking. Y lo voy a felicitar. Vamos, Mukoko. Tírate el desmarker, hermano. Que eres delantero. Tíratelo por el medio, no por la banda. ¿Pues en centro o no? Malísimo. ¿Acá llegamos? Llegamos. Perfecto. Se va a notar mucho el jugar con 10, ¿eh? Podemos atacar mucho incluso. Podemos meter una línea de 3 atrás. Hostia. Este tío es Forest Gump. Este tío es Forest Gump. ¿Dónde vas, Forest? Ni de coña me meter en un córner. Me niego. Buena, Mudrik. Ahora sí, en Kunku. En Kunku. En Kunku. Uy, en Kunku. Hostia, en Kunku. ¿Y desde aquí te marcas un Cristiano Ronaldo? Casi. Me podía haber metido hasta adentro, que sí. Pero oye, me gusta tirar como Cristiano Ronaldo. ¿Qué le voy a hacer? A ver si ponemos un centro bueno ya, ¿eh? Que ya huele. Esta es buena. Ay, Mukoquito. Ay, Mukoquito. Va otra vez para él, ¿eh? Va otra vez. Mírale. Qué buena, Yusufa. Oye, encito. ¿Qué está haciendo Enzo? Fútbol champán, señores. Mukoco. Se estrenó el goleador. Se estrenó el delantero centro del futuro del Chelsea. Jugadita de Fuchibol Coca-Cola, Fuchibol Pepsi-Cola y Mukoco definiendo en 4K HD. Y gol psicológico, además, porque acaba de pitar el descanso. 10 de 10. Chiro inmóvil a Newcastle. Madre, el amor hermoso. Vale, buena anticipación. Y ahora hay que pillarlos a la contra, que son uno menos. Tómalo. Uy, qué pasecito más rico era de Mukoco. Lo tenía que haber dado a banda, eso sí. ¿Bien aguantado? Perfecto. Un poquito de contra ahora. ¿Sale contra o no? ¿Sale contra o no? Mira, Mudrik, tío. Mudrik es una auténtica bestia. Hay que hacer cambios ya. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Tengo a medio equipo pidiendo agua otra vez. Fuera de juego. Suena fuera de juego, Arby. Aquí hacemos la de siempre. Nico Jackson arriba. Fofana por Disassi. Madueke por Palmer. Bueno, Madueke por Mudrik, que se ha reventado Mudrik. Un poquito de cucurela por la derecha. Y cierra Moika Icedo. Bien despejado. Actor secundario Bob. Y aquí quién está, Wirtz solo. ¿Y quién se viene con él? Pues Nico Jackson, que acaba de entrar solísimo. Lleno de energía. Y Nico Jackson, que define. Pero vamos, si falla eso, es una auténtica locura. Lo saco del campo, aunque lo acabe de meter ahora mismo. Sentenciamos el partido. Contra bastante fácil de hacer. Y el Chelsea que va a por la siguiente ronda de la Carabao. Simulamos hasta el final. No tiene nada que hacer. 3-0. Metió otra contra también Nico Jackson. Se viene partidito contra el Luton Town. Tiene que ser super easy. Vamos a simulación rápida. Somos muchísimo mejores que el Luton. 4-1. Palmer, Wirtz. Palmer y Palmer. Hack-trick de Palmer. Continuamos. Y chicos, último día de mercado. Puede haber alguna sorpresa. Podemos intentar alguna venta de algún jugador para intentar hacer un fichaje bomba el último día, las últimas horas de mercado. Suena Romeo Labia para el Borussia Dortmund. Actualmente los minutos que tenía Romeo Labia se los estoy dando a Moika y Cedo. Así que Romeo Labia puede dejar un buen dinero en el Chelsea. Y hasta aquí llega el primer capítulo del Reconstruyendo al Chelsea. En el siguiente capítulo vamos a jugar toda la temporada. Vamos a ver cuántos se desarrollan los jugadores. Y vamos a ver si conseguimos clasificar para Champions. Así que deja tu like, suscríbete y pon un comentario si te ha gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y que tengas buen día, perro. Chao, chao.